Hola maestras y maestros, hoy quiero platicarles un poco sobre el programa sintético de la fase 1. Este programa es una guía súper flexible para ayudarnos a diseñar nuestras clases en educación inicial, o sea con los más chiquitines de 0 a 3 años. Lo mejor es que no es una receta de cocina que tenemos que seguir al pie de la letra, sino que nos da la libertad de adaptarnos a lo que realmente necesitan nuestros alumnos y la comunidad donde trabajamos. En primer punto veamos los elementos curriculares de los programas sintéticos. El programa está organizado en lo que se llaman campos formativos, ya no se trata de dividir las cosas en asignaturas como antes, sino de agrupar los conocimientos para que todo tenga un sentido, así podemos vincular mejor lo que enseñamos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que los niños no aprenden sólo cosas sueltas, sino que todo está conectado y eso es algo muy positivo. En las especificidades de la fase 1, esta fase es para los niños más pequeños, desde que nacen hasta los 3 años. En esta etapa es clave que todo gire en torno a los juegos y los vínculos afectivos. Como maestras y maestros, podemos aprovechar el tiempo para fortalecer esa relación tan especial que tienen los niños con sus familias. Y si es en modalidad escolarizada o no escolarizada, no importa, porque lo importante es que el aprendizaje siempre sea a través del juego y la exploración. Por ejemplo, imagina que haces una actividad con pintura de manos. Los niños están tocando, sintiendo, ensuciándose, pero en realidad están descubriendo colores, texturas y además fortalecen su relación contigo y con sus papás, que también pueden participar. En los principios de la educación inicial hay cinco puntos clave en los que se basa todo esto. Uno, los niños son aprendices competentes. Desde que nacen ya están listos para aprender. Dos, todos los niños tienen derechos y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que esos derechos se cumplan. Tres, el juego es la base del aprendizaje. Siempre jugando se aprende mejor. Cuatro, tenemos que ofrecer calidad en el servicio educativo, un entorno seguro y lleno de estímulos. Cinco, y algo que a veces se nos olvida, es súper importante acompañar a las familias, orientarlas para que también en casa refuercen el desarrollo de los niños. Un ejemplo que a mí me gusta mucho, cuando le damos bloques de construcción a los niños, ellos no sólo están jugando, están aprendiendo sobre equilibrio, tamaño, colaboración y lo hacen con una sonrisa en la cara. Los objetivos de la educación inicial. Ahora, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? Bueno, el objetivo general es fomentar el desarrollo integral de los niños, pero en un ambiente lleno de afecto y apoyo educativo. Y sí, queremos que las familias también se sientan parte de este proceso. Objetivos específicos. Queremos acompañar emocionalmente a los niños, enseñarles sobre su cultura, crear ambientes que los inspiren a jugar y a descubrir y acercarlos a la lectura y a su lengua desde que son bien pequeñitos. Campos formativos. En la fase 1, todo se organiza en cuatro grandes campos. 1. Lenguajes, donde los niños aprenden a expresarse con palabras, gestos, sonidos y hasta con el cuerpo. 2. Saberes y pensamientos científicos, que es básicamente dejar que los niños exploren el mundo como pequeños científicos curiosos. 3. Ética, naturaleza y sociedades, que enseña a respetar sus derechos y a cuidar el entorno. 4. De lo humano y lo comunitario, que es sobre los vínculos afectivos y el sentido de pertenencia. Imaginen esto. Le damos un cuento a los niños y dejamos que lo exploren. No solo están viendo imágenes o escuchando sonidos, están aprendiendo a observar, a imaginar, a desarrollar su lenguaje y hasta sentir empatía con los personajes. 4. Lenguajes. Aquí nos enfocamos en que los niños puedan expresarse de muchas formas, con palabras, con gestos, con dibujos e incluso con la música. Es increíble ver cómo desde tan pequeños empiezan a construir su identidad y a formar parte de una comunidad. Un ejemplo muy bonito, cuando un bebé balbucea, está comunicándose, aunque no use palabras. Ya está aprendiendo el ritmo y el tono de su lengua materna es maravilloso. 5. Saberes y pensamientos científicos. A través del juego, los niños empiezan a investigar el mundo que los rodea. Tocan, observan, comparan, preguntan y así poco a poco desarrollan su pensamiento crítico. Por ejemplo, si le damos una cubeta con agua y arena, verán cómo se mezclan, qué pasa cuando moja la arena. Y no hace falta explicarles, ellos solos van descubriendo. 6. Ética, naturaleza y sociedades. Este campo es esencial porque nos ayudan a enseñarle a los niños que tienen derechos y responsabilidades. También es el momento para que empiecen a aprender sobre el cuidado del medio ambiente y el respeto hacia los demás. Un ejemplo sencillo, los niños empiezan a notar que no pueden arrancar las hojas de las plantas porque las dañan. Así, desde pequeño les enseñamos a respetar la naturaleza, de lo humano y lo comunitario. Aquí hablamos de vínculos afectivos. Sabemos que los primeros años son cruciales para que los niños se sientan seguros y queridos. Esos láser afectivos que forman con sus familias y educadores son la base para todo lo demás. Piensa en esto, un niño que se siente querido y seguro va a explorar con más confianza, va a aprender sin miedo y eso le va a dar una base sólida para toda su vida. El programa analítico. Este programa se organiza en tres planos. 1. Primero leemos la realidad, es decir, analizamos nuestros contextos, las necesidades de nuestra comunidad y de los niños. 2. Luego adaptamos el contenido a esas necesidades. 3. Finalmente formulamos un plan de acción, diseñando actividades que respondan a lo que nuestros alumnos realmente necesitan. Por ejemplo, si sabemos que los niños en nuestra comunidad tienen poco acceso a espacios verdes, podemos crear actividades dentro del aula que les permitan interactuar con plantas o aprender sobre el medio ambiente. 4. Evaluación formativa. La evaluación aquí no es como la típica con exámenes, es más bien una observación continua de cómo van los niños para poder ajustar las actividades a sus necesidades. No solo se trata de ver si alcanzan los objetivos, sino de acompañarlos en todo su proceso de aprendizaje. Y para cerrar, recuerden que este programa está hecho para que nosotras y nosotros, como docentes, tengamos la flexibilidad de adaptarlo a las realidades de nuestros niños. La educación inicial es la base de todo y aquí tenemos una gran oportunidad de hacer la diferencia desde el primer día de clases. La base de 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 la base Gracias.